¡Este! 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 ¡Ya va a decirte! Si estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar, no esperes más. Ya comenzaron las construofertas de Construmar. Así es. No te pierdas estos grandes productos a bajísimos precios. Ejemplo, lleva 5 y paga 4 en todos los esmaltes al agua. ¡Buenísimo! 20% de descuento en todas las griferías. Y lo más importante, estas ofertas son válidas con todo medio de pago y solo hasta este domingo, al domingo 18. Así es. Lo mejor es mejoramiento del hogar, artículos de ferretería y construcción, como siempre están en Construmar. ¿De dónde está Construmar? De Adica, Puerto Montt. Construmar. Grandes productos... ¡Bajos precios! ¡Vamos, Alfonsito! ¡Vamos, Alfonsito! ¡Vamos, Alfonsito! ¡Vamos, Alfonsito! ¡Vamos, Alfonsito!